¡Hola! 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 Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón ¡Hola! ¡Hola! Ya lo ves Más que nunca hace vibrar Una luz y una energía Una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar El ritmo sube ya, parte y nunca más se para Un tren lleno de emociones que siempre nos corre Dame tu mano y vamos Hacia nuestra fantasía Volar, volar, volar Así podemos volar y más arriba llegar Entonces ven a bailar y cantar ¡Hola! 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 Yo vivo de emociones, todo el mundo sigue el ritmo y canta ¡Hola! 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 Una mágica aventura es hacer portaventura Canta fuerte y sigue el ritmo de la música que está en tu corazón ¡Hola! 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 ¡Hola!